Hola muy buenas bienvenidos de nuevo a Eurobonsai. Os vamos a distinguir entre lo que es un pre bonsai y lo que es un cultivo de entrenamiento. Este que tengo aquí es una mezcla entre un pre bonsai y un cultivo de entrenamiento. Este ya es un bonsai porque ya tiene la forma dada, está alambrado, tiene un buen sistema radicular y lo hemos plantado en este tipo de colador con agujeros porque así desarrollamos más rápidamente las raíces y conseguimos que el tronco engrose más rápidamente y las ramas también. Aproximadamente se acelera el crecimiento cinco años. Es decir, una planta que cultivamos en una maceta normal parecerá cinco veces más joven que una que cultivemos en este tipo de coladores. Os voy a mostrar varios pre bonsai. Aquí tenemos uno de ellos. Este no se puede llamar bonsai todavía porque es un simple palo, tiene mucha altura y hay que esperar bastante tiempo. Esto lo plantaríamos en los coladores, como os he dicho antes, con su sustrato y entonces aceleraríamos el proceso de convertirlo en un bonsai. O sea, ahora mismo no es nada. Lo plantamos aquí. Cuando pase un par de años ya tenemos un pre bonsai y cuando pase tres o cuatro años o cinco incluso tendríamos ya casi el bonsai listo para pasarlo a la maceta normal y lo tendríamos muchísimo más desarrollado que si lo dejáramos simplemente aquí que pase el tiempo. Entonces este otro que tengo aquí tampoco se podría considerar un pre bonsai porque no tiene ni siquiera rama que destaquen sobre lo que es el árbol. Lo plantaremos también en un colador de cultivo. Este otro si sería un pre bonsai que ya os enseñé en otro vídeo anterior. Es un box y este ya podríamos alambrarlo, darle una forma y podríamos dejarlo directamente así en una maceta de bonsai o también lo pasaremos a una maceta de cultivo de... en coladores a modo de entrenamiento. Aquí tenemos uno que hemos plantado directamente en la maceta que ya en el anterior vídeo se vio como como lo plantamos. Lo podía haber plantado en un colador pero decidí de plantarlo directamente en la maceta. Y este otro será el próximo que pasemos a la maceta de colador. Perdón, que pasemos a cultivo en coladores. Es un granado. Ya lo cortaremos, le daremos alguna forma ya interesante y lo plantaremos para que ustedes lo veáis en esta maceta. Lo plantaremos para que ustedes lo veáis en este colador. y iremos viendo el proceso a lo largo del tiempo. Bueno pues eso es todo. Si os ha gustado el vídeo y queréis que sigamos aprendiendo, darle like y no olvidéis suscribirse al canal y darle a la campanita para que os aparezca cuando se ha subido el vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo de Eurobonsai. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!